Hola y bienvenidos a Analizando Música de Música. Hoy vamos a hablar de un cantante cuya música es tan creativa y original como su nombre artístico. Camilo. ¿Camilo qué? Solamente Camilo. ¿Y qué pasa con la otra gente que se llama Camilo? Pues que si los buscas en las redes sociales van a salir después del Camilo que tiene el chulito de verificación. Porque a veces la falta de creatividad es una estrategia de marketing. Y yo creo que esto resume perfectamente la propuesta artística de Camilo. Pero empecemos por el principio. Para quienes no sepan quién es Camilo, él es un cantautor que inició su carrera cuando era niño. Siendo el concursante más adorable y carismático de la historia del Factor XS en el 2007. Un personaje máximo. El niño tan divino. Y desde aquí empezamos mal porque el Factor X junto a muchos otros realities de cantantes son de las mayores basuras televisivas que existen. Comenzando porque hace mucho olvidaron el significado de la palabra realidad. Porque todo es una pantalla de humo, todo es falso, planeado y prefabricado. Y tratan de convertir la vida real en una telenovela donde se dedican a explotar con amarillismo un montón de concursantes con historias tiernas o dramáticas de superación personal. Para explotar sus momentos vulnerables acompañados de musiquita cursi de piano y fabricar así momentos virales. Su último deseo antes de morir fue que yo siguiera mi sueño de ser cantante y por eso estoy aquí hoy. Muéstranos lo que tienes. Y eso sin cantar bien, porque si no cantar bien, toda la empatía se les va y el programa se dedica más bien a convertirlos en el hazme reír y humillarlos frente a millones de personas. Es chistoso porque cree que sabe cantar y no sabe cantar. Y lo más triste es que las bobadas que comentan los jurados en estos realities es lo más cercano a educación musical que va a recibir la mayoría de la gente. Eres hermosa, solamente quiero saber por qué no crees en Dios. Una curiosidad para mí, o sea, no te juzgo, ¿ah? En Dios. Porque seamos honestos, el sistema educativo apesta y esto lleva a que haya gente que genuinamente cree que estos programas de verdad están buscando artistas. Entonces, que un artista como Camilo exista es el resultado de generaciones de gente educada por la televisión para creer que así se forman los artistas. Pero bueno, en uno de mis primeros videos hablo precisamente de eso, así que no voy a desviarme más. El punto es que toda la propuesta artística de Camilo es una continuación de la mentalidad de los realities, pero luego hablo de eso. Primero les voy a enseñar cómo componer sus canciones, porque si has hecho una, las has hecho prácticamente todas, porque casi todas son la misma canción. Pedimos disculpas por interrumpir esta transmisión. ¿Eres de los que aún cree que TikTok es una plataforma que consiste únicamente de cantantes pop tratando de popularizar su música con bailecitos tontos pero virales? ¿O crees que TikTok no es más que una recopilación internacional de mascotas haciendo cosas adorables y por lo tanto una pérdida de tiempo? Pues hoy vengo a decirles que TikTok lo único que hace es mostrarte el contenido que te interesa. Lo que significa que puedes entrenar al algoritmo para que te enseñe cosas interesantes, siempre y cuando te interesen cosas interesantes. ¡Cosas interesantes! Así que usado sabiamente, TikTok te puede ayudar a aprender y crecer como persona mientras que estás en el baño. Porque hay todo tipo de expertos en sus áreas publicando contenido muy educativo y verdaderamente fascinante. Y lo único que hay que hacer es saber dónde encontrarlo. Y es por eso que estoy este mes con esta campaña promoviendo los hashtags Aprende en TikTok o Learn on TikTok. Porque además de que ya sigo a cientos de divulgadores y he aprendido un montón, yo también estoy subiendo contenido divulgativo a mi perfil. Así que hagan clic en el link de abajo y acompáñenme a aprender algo nuevo todos los días. La técnica compositiva de Camilo consiste en escribir la misma canción una y otra vez. Pero cambiando pequeñas cosas que sean apenas lo suficientemente diferentes para que el público no se dé cuenta de que está escuchando la misma canción. Es como cuando uno tiene una plantilla de cuenta de cobro para solo tener que cambiar una que otra cosa en vez de escribirla toda desde el principio. Y funciona así. Primero tienes que elegir cuatro acordes. Y si no eres lo suficientemente creativo como para elegir cuatro acordes, no te preocupes. Puedes simplemente usar la misma progresión de Despacito, tal como él hace en estas canciones. Todo tiene que ser confuso. 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 Si yo no tengo tus pies. No sé parar, no, ni un ser. Tú, tú, nadie es como tú, tú. No hay un suerte. La boca, mamá. Tengo mi garganta. Tengo mis manos. Tengo la calienta. Se te recalienta. Cuidado que... Aunque si te estás sintiendo experimental, siempre puedes cambiarle el orden a los acordes de Despacito. De rico, pero se pasa bien. Luego, como la música popular latina es tan conservadora y no se puede experimentar mucho porque a las disqueras no les gusta la creatividad, porque pensar es demasiado arriesgado en términos comerciales, entonces todo suena muy parecido. En vez de tener un sonido diferente que te haga único y reconocible, lo que tienes que hacer para que la gente te identifique es simplemente cantar tu nombre al principio o al final de la canción. Luego tienes que amenazar con un dembow, pero no tocar el dembow completo, sino solo sugerirlo. Tal como hicieron en Despacito. Y al final de la estrofa viene una pequeña pausa en donde vas a cantar una anacruza que inicia el coro. Porque yo sé que tu cuerpo es mi lugar. Si así nadie me ha dado. Pero él no será. Tal como hicieron en Despacito. Y en el coro vas a tocar una guitarrita sincopada que haga... Chan, chan, chan. Tal como hicieron en Despacito. Junto con un bajo que haga... Tal como hicieron en Despacito. Y en el coro sí entra el dembow completo. Tal como hicieron en Despacito. Y para quienes no saben, el dembow es la parte rítmica que hace... Y luego viene la segunda estrofa y bla, bla, bla. Repites la misma cosa y se acabó. Esta técnica es comercialmente exitosa porque está comprobado científicamente que a los humanos nos tiende a gustar más la música con la que nos sentimos familiarizados. Y pues todo el mundo está familiarizado con Despacito. Así que como estrategia comercial es una buena idea seguir componiendo Despacito una y otra vez. Porque a veces la falta de creatividad es una estrategia de marketing. Ahora voy a ponerles una lista de las canciones de Camilo que cumplen con las características anteriormente mencionadas. Obviamente en pequeños pedazos para que no se aburran y no me desmoneticen. Y todas las voy a poner en la parte del coro en donde está la guitarrita que hace... Chan, chan. Con el bajo que hace... Jun, jun, jun. Con el ritmo que hace... Tu, pa, tu, pa. Tiene coco y toda la cabeza. Y me hace que la cagamos. Y voy a darte lo que tú quieras. De comernos con... De enojada. Y a la... Tú me haces palcanana. Ahora tenemos que hablar de otra faceta en la vida de Camilo que tal vez no todos conozcan. Y es su faceta de compositor de canciones para otros cantantes. Porque él se ha convertido en una especie de revelación en la industria de crear hits radiales debido a que es increíblemente prolífico. Aunque yo me pregunto, ¿qué es lo que ocurre en el estudio cuando están produciendo todas esas canciones? Llevamos tres días trabajando día y noche y aún así no logramos componer un hit que valga la pena. Yo sé. Creo que es el momento de hacer algo que debimos hacer hace mucho tiempo. ¿Aló? ¿Camilo? Te necesitamos. Es urgente. ¿Camilo? ¿Llamaste a él Camilo? ¿El que no tiene apellido? Ese mismo. Escuché que alguien me necesita. ¡Estamos salvados! Esta canción lo que necesita es una pequeña pausa antes del coro con una anacruza. Y luego una guitarra que haga chin, chin con un bajo que haga doom, doom, doom y un dembow tal como en Despacito. No puedo creerlo. Lo hiciste otra vez. Eres un genio. Gracias. Y así es como Camilo se ha convertido en el Max Martin de América Latina. O al menos eso es lo que la gente de la industria musical cree. Porque en verdad lo único que ha hecho es escribir la misma canción una y otra vez, tal como les acabo de mostrar. Así que aquí les va otra lista igual que la anterior, pero de canciones que ha escrito para otros cantantes. Y cuando se quiere poner más introspectivo, por introspectivo me refiero a que en vez de escribir una canción de amor, escribe una de... es amor, Camilo recurre a hacer lo mismo que hacen todas las canciones, pero en una tonalidad menor, para que suene darks. Y ahora estamos frente a frente. Y esto acompañado por un video más artístico. Y por artístico me refiero a ahorrar presupuesto con una sola toma de una mujer en la bañera vestida mientras se le corre el maquillaje. Y la pobre está tan triste que no es capaz de cerrar el sifón o la llave del agua. Pobrecita. Ahora tenemos que pasar a hablar de las letras de sus canciones, pero para poder hacer esto primero tenemos que hablar de la marca personal que él vende de sí mismo como chico bueno, romántico, perfecto, para presentárselo a los suegros. El contexto en el que nos encontramos actualmente es un momento en el que la música popular latinoamericana se ha centrado únicamente en el arquetipo de chico malo al que le gusta la ropa cara para alardear de su éxito comprando carros caros y mucho bling bling. Y que generalmente está rodeado de supermodelos que muestran el culo, mientras que las canciones se tratan únicamente de lo mucho que quieren follar. Entonces súbitamente apareció Camilo en el mapa como una respuesta que transgrede el paradigma musical de la época. Porque en vez de alardear sobre su ropa de marca, él escribe una canción sobre cómo no se va a poner ropa de marca, Gucci. Así sea mentira porque sí se la pone. O en vez de usar sus canciones para alardear sobre todas las riquezas que ha acumulado, él canta sobre que no tiene dinero para ofrecerle una vida de rico a su novia. O en vez de estar rodeado por supermodelos como si fueran accesorios de su imagen, él está siempre rodeado de su esposa como si fuera un accesorio de su imagen. Entonces Camilo revoluciona la industria musical y le da un vuelco de 180 grados de una manera súper transgresora con su eslogan que dice Amar es nuestra revolución. Dejando así al Che Guevara en pañales. Porque mientras que todos los cantantes de su época son ultra monotemáticos en sus canciones y solo cantan sobre follar, él cambia todo y es súper revolucionario, siendo ultra monotemático en sus canciones y solo canta sobre dar besitos. Para Maluma lo más importante es el sexo heterosexual, mientras que para Camilo lo más importante es el amor heterosexual. Aunque ambos en realidad son la misma cosa porque ninguno ha descubierto aún que es posible escribir canciones que no sean sobre lo mucho que te gusta una mujer. Pero lo chistoso es que así como Camilo es una transgresión del arquetipo de Chico Malo que muestra carros y mujeres sensuales mientras que canta sobre sexo, el Chico Malo que muestra carros y mujeres sensuales mientras que canta sobre sexo en su momento fue una transgresión al arquetipo del chico bueno y romanticón que solo cantaba canciones de amor que plagaba al pop de la época de los noventas. Quienes a su vez eran una transgresión del arquetipo de Chico Malo que muestra carros y mujeres sensuales mientras que canta sobre sexo de la era del hair metal de los ochentas. Y seguramente habrá un montón de padres que prefieren que sus hijos escuchen a Camilo porque al menos sus canciones son limpias y no hablan de esas cosas malas que son las drogas y el sexo premarital. Podrás decir lo que quieras sobre Camilo, pero su mensaje es bueno y él es un buen ejemplo para los niños. ¿Desde cuándo la superficialidad y la mediocridad son un buen ejemplo para los hijos? Pero al fin y al cabo Camilo también escribe las típicas canciones cachondas sobre sexo que están de moda. Solo que lo hace para otros cantantes, porque al parecer no va con su imagen personal cantar canciones sobre fumar marihuana sin pijama, tal como lo hizo con la canción de Becky G. O hacer juegos de palabras idiotas como la canción Cuidado de Playin' Skills, donde nos sorprenden con la poética frase que dice Pero regresando a sus letras románticas, todas son la misma canción y su técnica consiste en escribir cosas que suenan profundas, pero que en realidad no lo son. Y seguro ustedes se preguntarán cómo saber si algo es verdaderamente romántico o simplemente cursi y superficial, pues yo he desarrollado una técnica infalible para averiguarlo. Lo que tienen que hacer es contraponer la frase en cuestión con un fondo de corazoncitos y un piolín. Y si queda bien, ahí tienen su respuesta. Como por ejemplo Y ahora tenemos que hablar de algo que muchos han mencionado antes, porque claramente yo no soy el único que ha notado lo ridículo que se ve Camilo cantando una canción cuya letra dice Todo esto mientras que en el mismo video musical están decorando una casa gigantesca de gente millonaria. Y la canción continúa con Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Todo esto justo después de sacar otro video musical en el que muestran sus vacaciones en las Bahamas o algo así. O mientras que tienen un canal de YouTube de lifestyle de gente millonaria donde documentan sus viajes a Los Ángeles y Nueva York e Islandia y cosas así. Y hasta ahora la mayoría de críticas que le han hecho es porque está romantizando la pobreza. Pero además de eso, para ser alguien que alardea de lo honestas que son sus canciones. Es una canción muy sincera, muy honesta. Respetuosa y honesta y con amor. Me parece muy manipulador romantizar o apropiarse de la pobreza como una estrategia de marketing al saber que una gran parte de su público objetivo se va a identificar con la canción porque vive bajo la línea de pobreza al consistir mayormente de población latinoamericana. Y que además de eso esté haciendo cientos de miles de dólares con esa canción me parece la cereza encima del helado de la ironía. Se podría decir que es una canción bien colombiana porque usar la pobreza de otros para hacer dinero tú representa muy bien al espíritu de mi cultura. Y ahora podrían botarme el argumento de que no tienes que necesariamente hablar sobre ti mismo y tu vida personal al escribir una canción. Y eso es verdad hasta cierto punto. Pero escribir sobre las cosas que no tienes que vivir y apropiártelas como estrategia de mercado porque sabes que gran parte de tu público es pobre no me parece una idea tan bonita. Además toda la propuesta artística de Camilo consiste en retratar muy literalmente su vida personal a manera de reality show y nos ha hecho saber una y otra vez en sus videos, en canciones y en entrevistas y demás que sus canciones son sobre él y su relación con Evaluna. Esto me lleva de nuevo al hecho de que su carrera artística inició con un reality show y lo interesante es que él nunca dejó de ser un reality show. Él nunca salió de ahí y esa es la razón de su grandísimo éxito. Y ahora les explico por qué. Con los avances tecnológicos de comunicación del siglo XX empezaron a existir artistas con un nivel de influencia en el mundo sin precedentes en la historia de la humanidad. Esto fue acompañado de que no solo su arte podía ser distribuida masivamente por todo el mundo sino que con la llegada de la televisión podíamos ver a las superestrellas en entrevistas o en películas o revistas y periódicos. Esto llevó a que la vida de los artistas se hicieran mucho más pública y empezó a existir algo llamado relaciones parasociales, que es un tipo de relación unilateral en donde el consumidor empieza a sentirse apegado al artista sin tener una interacción significativa con él o ella. Y esto no es nada nuevo y ha pasado por muchas décadas, aunque ahora por el internet es mucho más común. Pero hasta ahora relativamente la obra del artista era una cosa y su vida personal era otra. Hasta que llegamos a Camilo, quien se dedica a usar la obsesión de los medios con la vida personal de las celebridades en su arte. Lo que nos lleva a la razón del grandísimo éxito mediático de Camilo y es que él convirtió esta relación parasocial en su propuesta artística. Y el tema central de casi todos sus videos musicales y canciones es su relación con Eva Luna y su vida privada generando una falsa sensación de intimidad con su audiencia. Y esto va acompañado de su canal de YouTube, donde podemos verlo hablando sobre lo que acaba de comer Yo pedí un helado de lavanda O sobre lo que está comiendo Papita frita con la salsita de lentecote O sobre cómo compartió su cepillo de dientes con Eva Luna Yo me levanté, me lavo los dientes, subo al cuarto de ella y se lo presto a ella O sobre tomar café Mi amor Salud, mi amor O sobre cómo Eva Luna podría pasar por niña de 8 años Decimos que eres una niña de 8 años Ok ¿No te creerían, amor? Por su cuarto Y ahora yo sé que muchos de ustedes ahora están pensando que como yo también soy músico y lo estoy criticando es porque yo estoy lleno de envidia porque quiero ser como él Y quiero que se den cuenta que al hacer esto están proyectando su propia mentalidad o forma de pensar en mí Y lo digo porque están partiendo desde asumir que estar en la posición de Camilo es algo deseable Precisamente porque nuestra cultura se ha encargado de adoctrinarnos para vendernos la idea de que todos los músicos queremos ser famosos y millonarios Y lo triste es que esto al estar acompañado por la falta de educación musical que hay en nuestra cultura Y lo triste es que esto al estar acompañado por la falta de educación musical que hay en nuestra cultura hace que la mayoría de gente piense que el objetivo de todos los músicos es ser estrellas pop Y yo no tengo nada en contra de Camilo personalmente porque si él no existiera seguro habría otro cantante igualito llenando su lugar Me criticaba más hacia la cultura que ha creado este sueño colectivo en el que creemos que alguien que estuvo en un concurso de canto de la televisión es lo suficientemente creativo y talentoso para ser un artista profesional Mientras que a los artistas verdaderamente talentosos a la mayoría no les da para vivir de su arte así que terminan trabajando en call centers Ahora que tengo su atención quiero confesarles algo y es que todo lo que dije en este video es mentira La verdad es que yo también quiero ser un cantante pop tan famoso como Camilo Así que tomé todo lo que aprendí sobre música al hacer este video y compuse una canción como las de Camilo Para ver si puedo llenar estadios y hacer que todo el mundo se obsesione con mi carismática personalidad Así que para terminar les presento a continuación mi último sencillo titulado Anchor What Llegaste a mí y no entendí lo que me hiciste Mi corazón latió todo acelerado Y ya no sé cómo decirte que te amo Ya lo dije Ya lo dije Ya lo dije Y ahora qué Tengo que inventarme un baile de tiktok Yeah Para ser viral Y que todos sepan cómo yo me llamo Yeah Fernando No puedo darte besos es todo lo que tengo Porque soy muy pobre aquí en mi mansión Soy un hombre diferente Mi ropa es barata como esta canción Tengo que inventarme un baile de tiktok Y ya llegamos a la segunda estrofa Y yo no puedo estar sin tus besos salados Un momento porque saben tan salados Comiste pescado sin invitar Tengo que inventarme un baile de tiktok Tengo que inventarme un baile de tiktok Yeah Para ser viral Y que alguien me invite a pescado frito Yeah Tengo que inventarme un baile de tiktok Y yo no puedo darse besos es todo lo que tengo Porque soy muy pobre aquí en mi mansión Soy un hombre diferente Mi ropa es barata como esta canción ¿Qué tenía esas pastillas? ¿Qué tenía esas pastillas?